Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para traer un nuevo video para el canal, esta vez del Minecraft, pero no es de Windows. ¿Qué pasó aquí? Y por cierto hay un alde ahí. ¿Qué pasa acá? O sea, ¿eh? Este no es Minecraft de Windows. ¿Esto no es Minecraft de Windows, güey? ¿Esto no es Minecraft de Windows? ¿Este Minecraft está cambiado? ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Qué es esto? Eh, nada, güey, ya quería volver al Minecraft de Java, la verdad. El Minecraft de Windows, eh, a ver. ¿Por dónde empezar? No, es muy lento, la verdad, no me gusta, ya me canso el Minecraft de Windows. Y dije, a ver, pero quiero seguir jugando, la 1.20.1, básicamente la 1.20. Quiero seguir jugándola, porque, a ver, en cualquier momento ya salí la 1.21 y yo todavía no jugué la 1.20. Y, a ver, yo creo que el Minecraft de Windows no lo voy a poder pasar en la vida, básicamente. Es un asco ese juego. No, es muy diferente, no sé si es un asco como tal, es diferente. Es muy diferente, para la gente que está acostumbrada a Java, es muy diferente. Pero no es feo, o sea, es el mismo Minecraft, ¿qué crees que te diga? Es el mismo Minecraft. No, igual no, eso no quiere decir que no voy a subir más Minecraft de Windows, básicamente. Lo voy a seguir subiendo. Pero, pero bueno, quería jugar al Minecraft de Java. Además, como que es más rápido el Minecraft de Java. No sé qué pasa. No sé qué tiene el Minecraft de, de este, el Minecraft normalito. El Minecraft 1.20.1 es normalito. Hay una aldeita acá, menos mal. Ok, voy a sacar, antes que nada, por favor. Voy a sacar la piedra. Hay caballitos ahí al lado. Ven que es más rápido, perro. No sé qué pasa, pero es mucho más rápido. El cobre sigue siendo la misma porquería en los dos Minecraft. Así que eso es lo mismo. Además, este es el Minecraft original, perrito. El original, el de Java, ¿entendés? Es este. Bueno, pero bueno, vamos a sacar esto. Vamos a, por favor, tenemos que conseguir las herramientas primerito. Y vamos a ver la aldea. A ver qué, qué tenemos. Porque yo creo que algo como la gente en la aldea debemos tener. Aparte acá puedes hacer esto, amigos. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? Poder moverlos así. Ocho, no, 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 no se puede. No, en el otro no se puede. No se puede hacer en el otro. O sea, es, no, es raro. Es muy raro. No, 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 no tengo para poder hacerlo en el otro, amigo. No, no, no. Eso así, ven. O sea, acá pongo uno, dos, tres, cuatro y listo. Ya está acomodado. Allá no se podía. Allá es que literalmente no se podía. Pero bueno, hola, ¿cómo estás? Filo dos y esmeraldas. Ok, me sirve. La verdad que es Messi. Messi, Messi, Messi algo. Creo que me sirve. Algo más o menos, ¿vale? Un cofre que me lo voy a llevar así directamente. Gracias, perfecto. Tenemos pecherita, tenemos pico de hierro. Si lo hubiera sabido antes no me hacía, la verdad, el pico de piedra directamente. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a agarrar esto, por favor, aquí tenemos. Más esmeralda. Papa, ok, Messi. Cofres como que no tiene. Como que se olvidaron de ponerle cofre a las aldeas. No sé por qué. Pero bueno, vamos para abajo entonces. Vamos para abajo, por favor. Un árbol. Vamos a sacar árbol. Vamos a sacar árbol, por favor. Que lo necesitamos. Necesitamos el arbolito. Gracias. Gracias. Otro cofre por aquí. Gracias. Mío. Muy bien. Después veo qué traje. Después veo qué tiene, la verdad. Acá hay otro cofre. Muy bien. Gracias. Más comida, por lo que veo. Muy bien. 12 panes, eh. Ojo. Ojo, con la boludez tenemos panes. Tenemos bastantes, bastantes panecitos. Ok. Aparte acá comes más rápido, amigo. Comes mucho más rápido. No es por criticar al otro Minecraft. Pero comes rápido. De acá te regenera la vida comer. ¿Entendés? En el otro no. En el otro no te regenera nada. Literalmente. O sea, no, amigo. No. Está mal. Ok. Gorro de cuero. Perfecto para mí. Me faltarían las botitas y ya estamos full cuero. Va, full armadura de cuero y de hierro. O sea, literal. Está bueno. Vení para acá vos. Que te voy a domesticar. Que encima tengo una... ¿Cómo se llama? Una... Una cosa de estas. Que no me acuerdo el nombre. Nunca me acuerdo el nombre, básicamente. Ya está. Sí, perfecto. Muy bien. Te pongo la montura. Y ahora sí te puedo. Perfecto. Madre mía, perro. Madre mía. Tenemos caballito, güey. Tenemos caballito, güey. Wihi. Salta. Muy bien. Qué lindo. A ver. Uno, dos, tres. ¿Acá entra? No estoy seguro si entra, eh. La verdad. Pero bueno. Ah, ¿dónde estás? No, no. Se fue. O sea, sí entra. Pero creo que se va a escapar a la verga. O sea, ¿salta? Ah, el caballo. Ponele salta. Claro, no. Pero por aquí puede pasar, creo. O no pasa. Ustedes qué dicen? ¿Pasa o no pasa? No sé. Estoy mi seguro tampoco, ¿eh? Y al lado del caballito voy a dejar un cofre con oro. Con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Que no lo voy a usar, básicamente. Ahora mismo no lo voy a usar. Manzana no me la voy a llevar. Todavía no. Al menos no. No tengo carbón. Eso sí. No tengo carbón, pero tengo cofres para quemar. Así que ya está. Voy a sacar maderita de acá. Y con esto nos vamos a ir directamente a una minita. Que debe haber por acá cerca, supongo. Supongo que debe haber una cuevita o algo así por acá cerca. No lo sé, güey. Una cama amarilla. Bueno. Es lo mejor que pude... Que pude hacer. Y ahora la tinto. Cuando vea una flor roja que hay ahí, la tinto. Y ya está. Vamos a dormir. Antes de irme voy a sacar esta florecita. Gracias. Voy a hacer así. Voy a hacer tinte rojo. Y voy a poner la camita. Y tengo cama roja. Listo. Ya está. Con eso ya me conformo. Con eso ya estoy feliz. Yo sé que muchas de las veces hay algo así por acá. Lo que sí no tengo es carbón. Carbón sí no tengo. Así que no voy a ver un pomo. Literalmente. Es algo muy malo eso. Me trae a hacer carbón vegetal, ¿no? Antes de... Ah, sí. Antes de bajarme tengo ese carbón vegetal, creo. Dale. Es el último. El último carbón vegetal. Perfecto. Muy bien. Vamos por aquí. Ponemos toki toki. Tenemos 20 entorchitas. Acá lo puedo poner en la mano izquierda. Hijo de la chingada. Acá sí lo puedo poner en la mano izquierda. ¿Entendés eso? ¿Entendés la facilidad que es eso? Ponerlo en la mano izquierda. Y tener iluminación dinámica. O sea, perro. Es buenísimo. Ok. Nos vamos. Ahora sí nos vamos. Bueno, perfecto. Cana de azúcar. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Por favore. Bien. 7, 8. Muy bien. Que con algo por lo menos empezamos. Con algo empezamos al menos. Igual, ojo, que la aldea nos hizo empezar de una manera muy buena. Ojito. 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 Que la aldea ahí me hizo empezar de una manera muy, muy, muy buenita. Por acá no hay nada. Ok. Por allá veo montanitas. O no. Es una montaña. No, es un coso. No es una montaña. Es una malformación del mundo. Bueno, no sé. En realidad no es mala formación. Uh. Ok. Ok, 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 ok. No es mala formación igual. Eso es. Del Minecraft así es. Es así. El jueguito tiene sus problemitas. Vamos por aquí. No, wey. Dale. No vengas. No vengas. Vengo de pelear en el Minecraft Windows. No me puedes pelear ahora. Ojo. Dale. Uh. Ok. Che, casi. El flechazo me lo como, eh. Flechazo me lo comí, ya está. Me comí el puto flechazo. Ya me lo imaginé. Vení, cagón. Vení. Dale. Dale, guacho. Dale. Che, escuché un zombie también. Y no se me junte el ganado porque cae. Dale. Dale, vení. Vení, wey. Vení. Vení. Muerto. Listo. Y vos. Y vos. Y vos. Y vos. Después de un esqueleto, un zombie es una guasada, boludo. Un zombie es... Nada. Nada. O sea, si encuentro yo, me hago un escudo. Porque el escudo acá me salva la vida, literalmente. En el otro, la verdad, no tengo ni idea. Porque nunca llegué a usarlo mucho. Así que no puedo decir nada. Porque explota. Y hay posibilidades de moricionar. Dale. ¿No vas a subir? Dale, guacho. Dale. No. 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 Ah, no llegué a pegarle. Ahí está. Dale, perro. Dale. Dale, subí. Cagón, subí. Baja no sería. Pero bueno. Che, no puedo dormir. Y tengo miedo por mis aldeanites. Que acabo de conocer. Pero ya les agarré cariño. Básicamente. Deja. Dale, guacho. Dale, perro. Igual creo que un espadazo. Me dice, madre, ¿no? Puede ser. No estoy muy seguro tampoco. Y no me quiero arriesgar por las dudas. Pero... No sé. Sí. Bueno, un espadazo, ¿no? Pero medio pólvora, ¿eh? La pólvora nunca... Nunca viene mal. La pólvora, la verdad. Ok, vamos a mimir. Vamos a misionar, por favor. Que mis aldeanos están sufriéndolas seguramente. Y con esto. Yo creo que por primer episodio. Nos iríamos por el día de hoy. Vamos a ver si por acá hay algo más. Tal vez que por acá... Sigue. Sí, sigue. Sigue. Hasta ahí, ¿no? O sea, sigue. Pero no sigue tanto. Sí, escucho nuestro esqueleto. Escucho otro fucking esqueleto. Así que yo me voy despidiendo por aquí. Me voy a encerracionar. Básicamente me encierro por aquí. Y nos vamos por el diita de hoy. Bien encerrado como un cagón. Básicamente. Pero bueno. Así que nada. Por acá vamos dejando el videito de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. A ti la campanita si no te notificas. Y ahora sí, muchachos. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!